y qué pasa gente bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y pasamos a ver el vídeo y qué pasa gente muy buenas bienvenidos a vuestro canal yo soy Iker y el día de hoy en nuestra serie de mazmorras de leveo de wow nos toca la mazmorra en la masacre agora de gordo volvemos otra vez a jugar con nuestro paladín lo tenemos en nivel 44 ya veis que estaba haciendo unas misioncillas aquí por la zona esta de villa oscura y por toda esta zona vale por aquí prácticamente ya me la he terminado por el bosque del ocaso me he terminado me terminé paramos de poniente me terminé montañas cresta grana vamos a ver si la puedo seleccionar aquí aquí me terminé lo aquí no aquí montañas cresta grana me la terminé ya entera y esta zona también prácticamente la tengo ya completada no me rollo más le voy a dar no voy a elegir función a ver si nos entra rapidito vamos a hacer la masacre ahora de gordo así que ahora nos vemos vale ya estamos entrando deciros esta mazmorra es una mazmorra de las gordas vale mata al rey gordo es una mazmorra a ver lo que nos lleva a hacerlo y a ver si somos capaces de hacer todas las misiones de momento solo de entrada solo nos han dado una misión así que haremos esa misión la de matar a gordo pero ya os digo que en su día esta mazmorra era bastante bastante lío vamos a ver si entramos y bajamos por aquí sin que nos vea aquel y vamos pulgando aquí como os suelo hacer os comentaré brevemente pues el tema del lore vale también os lo comenté en el otro ala realmente es el mismo vale es el de la masacre vamos a ver si nos empanamos de por donde tenemos que ir y esas cosas que tampoco creáis que me acuerdo yo muy bien de esta mazmorra tendré que ir tirando de mapa vamos a ver por aquí a ver si alguno del grupo se acuerda mejor que yo vale vale vamos a coger aquí estas llenas que no me fío vale pues aquí se supone que tenemos que matar al guardia moldar que es este de aquí que ya es el primer boss nos cogeremos a estas llenas de aquí a ver si nos toca buen grupo de pese de momento me parece que tampoco es que haya grande pese espero que acertemos con las misiones según esto nos marca que habría que ir hacia la ahora mismo hacia ahí hacia adelante pero ya os digo que no me acuerdo perfectamente así que lo vamos a ir viendo así que me acuerdo que en esta mazmorra una de las misiones es de ponerte un disfraz no disfraz es un poco ligada a ver si ya nos orientamos hacia donde tenemos que ir y os voy comentando un poquito el tema del lore vale este ha caído loteamos y nos tendremos que ir a por el siguiente hacia Zengus Zengus supongo supongo que será por aquí quiero pensar vale vamos a ir dándole vale por aquí aquí tenemos a uno vapuleador cree no es no es nada por aquí nos marca ya boss pero no sé si estará en este piso o en el otro vamos a ir viéndolo os digo que me acuerdo muy poco de esta mazmorra poca salud a ver el healer como va va a full de mana ¿de qué tenemos de healer? es la espada de la noche sacerdote no está metiendo EPS ahora si un pequeño despiste meterán bien estos supongo bueno me han atontado pues nada vamos a ir comentando el lore esto era la masacre era una ciudad una capital muy importante de los altonato vale de los altos elfos entonces era el orgullo de los caldorei en tiempos de la reina Atsara o sea hace ya 10.000 años se supone del momento actual del wow o sea era una ciudad muy importante vale para los altos elfos me ha atontado aquí vale pues lo que os digo y esta ciudad fue erigida fue fue hecha hace 10.000 años ostras que mal que mal se ve no eso es por algo que me habrá echado me ha echado algo de cerveza pero se supone que ya se me ha ido el efecto estoy como borracho joder pues no veo ni no veo ni tabas yo cuando me tomo una caña no veo así no sé vosotros gente no sé si vosotros si vosotros veis así o no veis así pero bueno pues lo que estaba comentando el lore pues que fue eso hace 10.000 años erigida en la época de la reina Tzara y nada lo más importante de esta maz es que había una sociedad secreta que era la que gobernaba esta ciudad y como digamos como líder de esta sociedad secreta no sé si me tengo que tomar algo que me han dado por aquí es que ir así bueno pues como líder de esta sociedad secreta esta sociedad secreta eran los Sendrala y eran los que gobernaban esta ciudad como líder supremo de esta sociedad estaba el príncipe Tolzeldrin este príncipe Tolzeldrin era muy poderoso y lo que hizo es utilizar a un demonio lo capturó al demonio Inmoltar y lo digamos lo que hacían era utilizar el poder de este demonio en su beneficio así que lo metieron aquí y utilizaban su poder canalizaban digamos su poder en su beneficio se supone que este es un boss Tosco Fengus pero es que no veo nada y vosotros lo mismo claro esto es pues porque me ha me he emborrachado me han dado una cerveza o algo espero que no se vea así toda la mazmorra pero vamos así es como como lo estoy viendo yo totalmente borroso no me empano de nada aquí veo que hay un mago un señor de la magia a ver si nos lo quitamos este encima se me desagrea o no se que hace o carga no veo nada gente ya lo siento no se si me tengo que quitar ese efecto de alguna manera creo que se me voy a echar esto de sanación no se si me puedo echar no se una poti o algo pero bueno y después de de esto que nos cuenta el lore nos dice que hubo una época en la que ya en la que la ciudad perdió su esplendor digamos fue la caída de la ciudad y ya la ciudad fue tomada por diferentes tipos de criatura por ejemplo estos ogros que vemos aquí pues es de centauros vale se me cae la salud vale ya me ha subido centauros y diferentes tipos de criaturas ogros orcos vale y vale continuamos por aquí joder menuda cocida que llevo me voy para los lados bueno este pero cuanto dura esto no se cuanto dura este tipo de de bebida que me han dado cuando me lo han dado me he fijado que me ha aparecido el icono me ha aparecido aquel debuff que duraba unos segunditos pero joder desde que se me ha ido este debuff hasta ahora vamos esto es hacerse la casi casi a ciegas bueno seguimos seguimos para adelante esta puerta vale me está dando la sensación que ya veo un poco mejor no sé si es que me estoy habituando ya a ir cocido o es que se me está pasando el efecto poco a poco todavía veo mal vale vale pues nos faltan hemos según eso hemos matado a tres bosses importantes nos faltarían a dos bosses importantes a moldaria a fengus nos faltarían tres y luego al vapuleador krech también y a chorrus el observador aquí un porrón un mogollón de hecho cuando entras no sé si me ha marcado que había doce o dieciséis bosses o algo así una burrada una barbaridad me imagino que las misiones no nos pedirá que hagamos a todos si no nos podíamos aquí tirar una hora venga bueno seguimos con la cocida total por las arañas estas pues no entiendo si esto es un bug no es creo que no es normal que dure esto tanto este me estaba fijando pues a ver si hay algún tipo de antídoto que me hayan dado esto que es son medidas alcohólicas y como para tomar más sabes y este ahora tiene una misión este de la derecha tiene una misión para darnos del tema de de lo que os digo del disfraz este guardia sling este es el que ven aquí es la siguiente misión por aquí la misión es la que nos aparece que tenemos que derrotarle así que la vamos a derrotar y nos quitamos ya otra de las cinco nos quitamos ya tres ven para aquí ir así de cocio se me mueven los controles o sea yo voy recto pero el personaje no va recto me meten debuts distintos los meten se me van pero la borrachera la sigo teniendo todavía me mata por la salud vale ya está cayendo bien vale ha caído vamos a coger esta quest que este lo que nos dice es el disfraz entonces para para el disfraz vamos a ver hemos pillado la misión el disfraz para el disfraz tenemos que llevar el tanino vale eso sí que me acuerdo el tanino de ogro es una poción que la tenemos que coger ahora que la cogemos justo ahora y se la entregamos y entonces cuando le entregamos ese tanino que es algo así como una esencia de ogro o algo así entonces es cuando nos hace el disfraz para que podamos pasar desapercibidos o de alguna manera engañar a uno de los de los ogros del final lo que no me acuerdo es si si realmente es necesario para hacer la mazmorra creo que se puede hacer la mazmorra sin hacer esta misión del del disfraz pero bueno vamos a darle toda la velocidad que podamos a esto vale seguimos aquí para adelante y en el siguiente pool vamos a ver por aquí vale ese cubo ves ahí bueno con la borrachera no lo veréis pero en ese cubo es donde está el tanino entonces tenemos que coger ese cubo y entregárselo al de abajo te lo juro que infierno con el con el tema de la borrachera supongo que va para vosotros lo mismo pero no se me no se me termina de pasar si que a nivel visual ya se está pasando el tema de que se vea borroso como al principio pero todavía se me sigue desviando el personaje o sea yo voy recto y el personaje va como si me hubiese tomado pues no se como decirte pues una botella de algo potente porque vamos vale ahí viene otro a la fiesta ahora si que me da la sensación de que se me está pasando el efecto poca salud escapa 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 a ver healer levántame y le meto otra vez no se ahí porque me ha caído tanto meterán mucho estos que hay al healer si que le ha bajado el mana o sea que curar está curando bien yo más mejor equipo que llevo no puedo llevar entonces ahora hemos cogido el tanino no lo hemos cogido del cubo si entonces ahora bajamos y le entregamos estos siguen para adelante pero bueno le entregamos la cuesta a este y este lo que nos debe hacer le entregamos y nos da un disfraz ese disfraz nos lo tendremos aquí en la mochila seguramente joder que he hecho yo aquí con el healbot bueno no importa luego ya lo miraré y se supone que nos lo debería haber dejado aquí en la mochila aquí disfraz de ogro gordok vale durante 10 minutos disfraz disfrazate de ogro gordok y quizás puedas engañar a un capitán el disfraz suele ser efectivo durante 10 minutos vale vale me lo voy a poner por aquí entonces hay que utilizarlo en el capitán vale ahora se están tirando todos ahí para abajo hay que utilizarlo donde el capitán crom cruz si no me equivoco que es el siguiente sí efectivamente aquí un poquito más adelante estaba el healer lo tenemos por aquí o es el que se ha tirado porque sin healer mal vamos a ver pues me parece que el healer es el que está abajo casualmente ok me están llegando las curas no me están llegando las curas no no me están llegando las curas bueno sí ahora sí ahora sí a ver a ver a ver a ver no está el healer no está el healer no está el healer ayayayayayayayayayayayayaya me voy a tener que tirar esto si no moríamos venga para arriba a la vida a ver si llega ya el healer el healer está empanado abajo Vamos, venga Ahora sí, ya está Vale, ya hemos subido a nivel 45 encima Perfecto Vale, y tengo punto de talento, ya me lo miraré a ver cuál coger No creo que sea tan poco Muy complicado, sentencia, reluce 10 segundos La reutilización, vale, es importante Aquí abrimos la puerta Arrepentimiento Y luz cegadora, emite luz Voy a coger este Para poder stunear más rápido Con el martillo de justicia Vale, cada vez que uso la sentencia me reduce La reutilización del martillo de justicia Creo que ese va a ser el correcto Ahora es donde deberíamos utilizar el disfraz Nos cargamos a este pool Y voy a utilizar el disfraz Contra Que está ahí atrás Vale, ahora sí que está en fila, ¿no? Ya os digo que Desde el parche 735 El tema se ha puesto Un poquito más caliente Y lo de curar no es tan fácil Como era antes en las mazmorras de leveo Cuando te leveas un personaje antes Que leveando prácticamente Ni curabas, ¿no? Ahora ya Fijaos, voy a morir No sé si está por ahí el healer o no Pero yo voy a correr Porque no quiero morir A ver si estos me siguen A ver No sé si este está empanado ¿Dónde está el healer? A ver, lo voy a marcar Ahí Está ahí Yo creo que es que Meten muchísimo Y no da Yo creo que no da más O sea, este me está echando todo Yo creo que me lo estaba echando todo Entonces ahora voy a utilizar el disfraz este Me transformo en ogro Espero que no pullen antes que yo Y me dé tiempo de hablar con él A ver si A ver si no pullen A ver si no pullen A ver si no pullen Vale Y Este ha pullado Cosa que no tenía que haber hecho Bueno Pues no os lo puedo enseñar gente Básicamente Os voy a decir Es lo mismo Vale Mira, me voy a quitar el disfraz Y lo voy a hacer normal Os voy a decir Aquí lo que Lo que pasa Si vas con el disfraz Simplemente Hablas con él Y Y Si no me equivoco Al final creo que llegas a lo mismo O sea, creo que realmente No es indispensable Yo Ya que te dan la misión Pues La quería hacer Y enseñarlo Pero Creo que te dice Algo así como que Como que Has apresado A los otros cuatro miembros De tu grupo Opa Por aquí Pero bueno Básicamente la mazmorra La puedes hacer igual Hagas Lo del disfraz O no lo hagas Pero bueno Ya habéis visto Como se consigue el disfraz Luego es con este Donde te lo tienes que poner Pero claro Los otros miembros del grupo Tienen que respetar Mientras hablas con él Y listo Y ya está Y si no me equivoco Si Si haces bien Lo del disfraz Directamente No hace falta Que le derrotes Esto os lo digo un poco Cogerlo con pinzas Pero creo que si haces bien Lo del disfraz Hablas con él Y le convences Y finalmente Si no me equivoco Se va Y no es necesario Que hagas todo esto Que estamos haciendo Que es El propio boss Más el pull Que ha venido Que ha llamado Y creo que esa parte Te la evitas Con el tema del disfraz Pero bueno Sin más Bueno Nos mete unos pedas Que flipamos aquí Y ya estamos ya En el final de la mazmorra Si Nos queda El gordo Que es el último Vamos a ir por aquí No me voy a coger a todos Me podría coger también Aquel grupo allí Y demás Pero No porque El tema Del healer No le veo que vaya Nada sobrado Yo creo que me lleva Bastante justito Mira Voy a ir para allí Joder Lo que yo no quería Los cogemos a todos Seguramente vamos a morir Esto es muchísimo daño Me voy a echar esto Me voy a echar esto Nos está aguantando Pero yo creo que el healer Nos lo echa todo Fijaros en su mana Está en 1700 1600 1500 1300 Nos lo está echando todo Nada más de lo que Nos está curando No puede curarnos Está en 700 Se está quedando sin mana Está sin mana Así que lo que voy a hacer Es correr un poco Me voy a echar Aquí unas curas Vamos a ir haciendo La del escapista Vale Encima aquí nos vienen Las hienas Toma ya Se nos punta todo aquí Vale Pues venga Vamos a cogernos aquí A las hienas Vale Creo que ya está Hemos tenido ahí un momento Un momento de tensión A ver si el healer bebe Power Power dice Bebe Le voy a decir Drink Vale Ya le ha puesto ahí la mesita El El mago Perfecto Seguimos El brujo lleva muy buen DPS Fijaros El brujo está ahí a gusto Me imagino que llevar una chetada Importante Vamos por Por aquí Que no hay pull Ah no Por aquí también se puede Vale Tiro para adelante Y aquí ya tenemos a Gordo Que es supuestamente El último boss Aunque luego nos aparece Como objetivos extra El 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 crígese Que no tengo ni idea Vale Pues ya estamos ahí Con el Gordo A tope Vale Ha sido una buena Ha sido una buena Maz Hemos pillado con un buen grupo Porque estas ya Tienen un nivel Vale Ahora por hablar moriré Ahora por hablar Wepearemos Ya verás tú Que risas Que risas Echamos aquí Va a ayudar un poco A healer No va nada Sobrado el hombre Pues nada Fijaros Hemos muerto Pero de una hostia Prácticamente O sea Tenía la vida Arriba Tenía la vida arriba Y fijaros Mi equipo Reliquia 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 Todo esto son reliquia 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 Pantalón Reliquia Los dos Avalorios Reliquia De aguante Reliquia De aguante O sea Todo Pulpetao Y el equipo Que nos ha ido saliendo También es malo Tengo azules Por ahí Botas azules Cinturón azul Los dos anillos azules O sea Pero bueno Mete Muchísimo Bueno Esto lo que haré Este No va a caer No creo que caiga Voy a ir viniendo Voy a ir viniendo Os lo cortaré Y nos veremos Ahora otra vez allí Vale Pues ya estamos aquí Gente Ya hemos venido Vamos a Pulearnos aquí Al rey gordo Y al chorrus Que son los dos Que nos quedan Vale Estaba yo con la cosa De que Estaba un poco empanado Con la cosa De que nos quedaba El krig ese Pero no El krig ya lo teníamos hecho Ahora lo que Ya nos queda Son estos dos Que son dos Dos bosses Por eso me imagino Que habremos muerto Porque Mete Mete muchísimo daño Vale Como veis Este es el rey gordo Y el otro es Chorrus el observador Uno es de Quests principales De la MAF Y el otro es De secundarias Así que con estos dos Terminamos ya Todas Si no me equivoco Este si que está Haciendo bien Este Primero había A eso Había que matar Primero a ese Mejor Vale pues ese ya ha caído El chorrus ya ha caído Y ahora Nos queda El último gordo Y antes os he dicho Que Que el brujo Tenía buen dps Y no hay ningún brujo En el grupo Es un tamán Vale Diciendo que Deciros que viniendo Nos ha pasado que Hemos venido todos sin problemas Menos el healer Que venía el último Ya cuando ya está Prácticamente aquí Ha Ha puleado Pues con otro ogro Ha vuelto a morir Y hemos tenido que volver a esperarle Que vuelva He vuelto para atrás A por él Bueno Igual han pasado Igual habrá un cuarto de hora Vale No sé exactamente el tiempo Ya lo podéis ver vosotros Ahí arriba En su cuanto tiempo Pero Un buen rato Vale Entre uno y el otro Así que ha sido divertido Nada El gordo ya cae Ya hemos hecho todas las misiones Ahí Perfecto Cayó Listo Ha caído Ya tenemos todas las misiones Vamos a utilizar la técnica Aquí Si no me equivoco No viene nadie A A entregar quest Aquí Utilizamos la del Teletransport Me parece que venía un ogro Así que igual Tengo que ir hasta el final A entregar alguna Me parece que me he colado Me parece que me he podido colar A ver aquí cuáles entregamos Y cuáles no entregamos Vale Aquí Rey de los gordos Vale Si pero que has tenido éxito Has recibido tu tributo La venganza Gordok Ya no existe La avanzada Gordok Ya no existe Y los gordos son felices En su ignorancia Es un verdadero triunfo Y R4 Y nos dan unos espaldales Perfecto Completamos Y vale Ya está Era esta Vale El otro pues vendría a contarnos A una película Otro porque venía por ahí Pues esto ha sido todo Esto ha sido la masacre El segundo ala Hemos subido a nivel 45 Ya veis que de la masacre Ya nos hemos hecho Las dos partes Las he hecho Ahí seguidas Y luego ya nos quedará La siguiente que tendremos Será Ultaman Vale gente Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau